No estamos visitando los negocios que ya anteriormente se han visitado, que son reincidentes, que no quieren acatar la hipoteca de la cuarentena. Nosotros andamos con la fiscalía para proceder con el cierre y la multa, o el cierre definitivo del negocio. ¿La multa de cuánto oscilan? No, depende, va a morir. ¿Estas personas estaban laborando aquí, Capellano? Hay televidentes. No, está cerrado. ¿Se va a cerrar definitivamente, verdad? Y si son reincidentes, es la primera vez que lo harán con ellos y se educarán. Pero si ya ha sido visitado, será drástica la medida. ¿No se ha puesto un monto de la multa? No, porque eso depende de la cantidad de personas, el tamaño del negocio. Porque tampoco se quiere abusar, sino que se cree una conciencia. ¿Esta persona es primera vez o es reincidente? Tercera vez que venimos aquí. Primera vez. Tercera vez. Tercera vez. Es decir que ya ha abierto en otras ocasiones. Tercera vez. Tercera vez. También lo hará abierto. Tercera vezmente. Tercera vez. ».